Mañana jueves a las 19.30 horas en el bar de La Terminal vamos a desarrollar el primer After Emprendedor del año. Es un espacio de encuentro para emprendedores, para personas que tienen proyectos para escuchar e intercambiar experiencias. Y en este marco también se va a realizar la presentación de una línea de crédito y la línea de crédito Impulso junto a la Agencia de Desarrollo. Así que invitamos a todos porque la línea de crédito no es solamente para emprendedores sino también para comercios, para servicios gastronómicos, servicios en general, empresas de software, pymes. Así que es una línea de crédito muy amplia que va hasta los 500.000 pesos con 6 meses de gracias y hasta 30 meses para su devolución. Entonces es una línea muy interesante para aquellas actividades, aquellas empresas pymes, aquellos emprendedores que están iniciando o que tengan más de 12 meses de antigüedad y que quieran destinar la inversión a lo que es capital de trabajo, inversión, o transformación digital. En este marco vamos a tener la presentación también de 4 emprendedores de firmar que van a contar su experiencia, de cómo arrancaron, cómo iniciaron, las dificultades que tuvieron. Así que es un espacio de encuentro que ya lo hemos tenido en otro momento, en otros años, con la pandemia no se pudo realizar, pero bueno, es un espacio de encuentro para intercambiar experiencias y para animarse a emprender a aquellos que tienen un proyecto y poder compartir esa experiencia. Así que recordemos día y horario y bueno, el lugar será en el bar de aquí, de la terminal de firmar. Exactamente, es jueves 19.30 horas en el bar de la terminal.